tal mi gente como están el día de hoy les vamos a grabar un nuevo vídeo no lo iba a grabar pero se prestaron las cosas y esto es lo primero lo primero lo mecánico y anda el vergaso ya después las llantas y luego esto vamos a cambiar a comprar uno nuevo es mayor y 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 la segunda y los que se quedan los que van por ejemplo el día de hoy no ven a tierra alteña es porque se vendió ay qué bonito niño este se llama el pollo musical señores sube tu papá y 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 Vámonos señores, ahora si traemos musiquita y todo para no ir tan... tan tristones. Hoy nomás, hoy nomás. En el casino carnal, estamos entrenando manejando un baile. Hola. Pregúntale a él. Estaban ahí en el like ya era manejándola. Mira. Mira. No, no, no. La gente sigue carnal, me la meto la coca. Una mamá, puta boca es envidiosa, vale. Mira, la coca la metió, güey. Voy a echarle. Voy a agarrar un trago, güey. También compremos una de dieta. Vale, cecito, yo se la compro, parce. ¿Qué perro? ¿Por qué la escondes, perro? No se hagan así, güey. Que se la metiera acá, vale. Que se la metiera a la llelera. En la llelera, en la llelera. Jajaja. En la llelera. No se la metió, no se la metió. Quítate, güey. Quítate, güey. Está agarrando los riñones para que... Que pasa ya, con todo romero, marco. ¿Qué traes cebolla? Se fueron, no puedo prenderlo, güey. Ahí está la casa, el casalero. Te voy a echar. ¿Qué traes cebolla? No me echaron un liceo de casualidad, viejo. No me echaron un liceo de casualidad, viejo. ¿Quién te dijo un señor? Métale un barreno, ¿verdad? Allá, es por él, por Dios Ven, ábrele, que no pueden abrirle Una peruca muy fuerte ¿Quieres que te cierre un patadón ahí? Hay que cambiarle todas estas tablas, señores ¿Dónde está la venda? Para vendarle la pata una vez, quiero ¿Cuál es el último? Este Ah, es el alma de niño ¿Quieres una de 110, papá? Échame la culpa a mí de lo que pasó Échame a mí la culpa ¿Qué te habla? ¿Qué te habla? Anda, güey ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Tilo? ¿Algo para el sueñito? Este sujeto ¿Qué quieres si a mil? ¿Qué quieres nuestro vato? ¿Eso es para quien son cebollas? ¿Eso es para guinetear, hijo de ti? ¿Un cóntex? No sé por qué, señores Pero amanecí con ganas de un peñafiel de fresa Mira, lo que veo me lo voy a pellizcar Peñafiel de fresa Aunque sea este grandote no me voy a quedar con las ganas Para andar como el go A dos litros Es cierto, cuéntela, cuéntela Hay que contarla Mi compagón, cuando paramos en los oxos Que lleva para su morrillo y para su mujer ¿Lleva hasta lonche, hijo de la hija? Neta, neta Mira, mira, fíjense No digas nada Ahorita lo voy a decir aquí en el video ¿Qué es lo que pide? Y tú me vas a decir qué es lo que pide Pero espérate El go le gustan los escuincles Que porque si no agarra escuincles No los recibe su mujer en la casa ¿Qué pidió el go para su mujer? Unos churrumos Como churrumes Pero de dulces bien buenos Los churrumes federal ¿Qué son? Escuincles Escuincles ¿Quién los sorbiosos de mi esposa? Güey, tenía Tenía como 10 días fuera de mi casa Ay, mi federal, estoy mal Fíjense en el go 10 días fuera de su casa Con unas escuincles Le hizo las paces Qué bendición No, no No, no Te fuiste, lo regaló el federal No, güey, vamos a hacer lo llegado No, ya, ya Ya, ya Ya no está 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 a la vuelta y vuelta mira, aquí están los tamarindos creo, ahí abajo, ¿no? atrás de esos para que te perdone tu gama no tiene no tiene escuincles de los de chiquitos de los que vienen con una bolsa vienen así como en estas bolsas ah, como no, mira ay, hermano con estos puedes irte 20 días de tu casa, güey mira, güey, cuatro bolsas ya tengo un mes para mi casa tienes 20 minutos, agarró y me agarró que buena broma sí, pues está bueno buena broma, oiga, ¿eh? ya no hay, ¿o qué? buena broma, ¿eh? pues ya qué? ¿ya no hay de esas? también bueno ¿quién puso la basura ahí, oiga? no, es que se los comen pero ahí no se los aguardan para pagar sí, sí, hay más allá ok ¿cuál es una mano? sí ¿eh? ¿no más este vato, no? ¿cuál? el extranjero, el extranjero ¿pero por qué es extranjero? porque las muerden de fuera, ¿o cómo? para el perdón de la mujer, ¿eh? mira, mira, ¿qué es lo que le digo? lleva hasta para el morrillo, mira un tobato, güey, este parece verga no hay pañales ánimo, ánimo vamos a pasar ¿esas son de los otros también, o qué? se la paga vamos a ver está el perrón ¿y en qué momento compraste orégano tu hijo? llegó Santa Cruz vámonos señores, ahora sí ¿qué es la cebolla? que le vale verga si no le abren en la casa mira, ya las abrió dale, cebolla se le pican los dientes a mi papá, güey le critican que como ibas a los plebes mira cómo sufren como sufren ahí está la gente que dice que chistín acá a ver, a ver, a ver, ¿qué nos tiene aquí al lado, cabrón? ¿eh? No mames, güey. Están más de chico de sorpresas, güey. No, ya no, ya no. ¿Para el siguiente video, güey? ¿Para el siguiente video lo sacan más sorpresas? Sí, sí. ¿Sí? A ver, corte, corte. Síganme para más información, güey. Están pa' arriba y vámonos. Síganme para más información, güey. Vámonos. Me parece como las cajas sorpresas de Chabelo. Tómbola, tómbola, tómbola. Mira lo que sacamos de ahí, güey. Mira la tila de la cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? A ver cómo ha ganado, güey. ¿Cómo van bien o no? Con eso, güey, a toda madre, güey, chingón. Agárrate, güey, agárrate, güey, güey. ¿Qué es culpa del rey? ¿Qué quieres del agujero aquí? No, no, pues a ver qué sorpresas, güey. Te va a salir un chingo de cosas, güey. Te va a hacer un trato, güey. A ver. Tú vas a dar 500 pesos ahorita aquí, güey. Y yo te voy a sacar más de 5 artículos los que en la caja nos puede dar. Ah. Barea es. Es menor precio tus 500, güey. Es mayor que tus 500. Pero rifatela, güey. ¿La voy a rifar? Sí. Ya, pues mira. ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Y nos saques tu pura de burro? Es el rifa, el rifa, a ver, a ver. Si tú, agarra del burro. Te lo siento. Eh, chingón. Mira, lo más aquí hay que ponerle la pelotara. Tienes que moverlo adentro. ¿Qué crees de la cancilla, güey? ¿Me cancilla, güey, chingón? A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, güey, te va a convenir esta, güey. ¿A poco sí? No mames, gente, güey. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué echaron ahí, güey? A ver. Ay, güey, eso es que lo que están buscando, güey. Te tragaste las cosas de guate, güey. ¿Qué es lo que sea? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, güey, hay cuatro voces, mira. Ya tengo un mes para mi casa. Ya bien vacíos. No, 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 no. Ya era del matrimonio de Agobo, güey. Mira, carnal. De la voz, perro, de la voz. Me están dos, güey. Venga, de verdad, toma la vuelta. A tu. La perro se movió abajo. No, 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 no. Para que ahora un gruñero y la viene, güey. Está yendo bien, güey. No te pongo ahí, cuéntala. Cuéntala la cancilla, la cancilla. No, güey. Esto irá en pura basura, no mames. Guau, chaval, chaval, chaval. Oye, oye. Sí, saca la meta de vuelta. A ver, aquí va a ir para allá, güey. No, güey, se va a ir para ti, no, güey. Para ti te voy a dar un pinche de caer, güey. Ah, ahí. El de poncho loco, güey. Arre, güey. Qué bueno. Qué delicto, güey. ¿Cuánto van, güey? Deja todo y caiga, güey. Deja todo lo que te da. No, 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 güey. No, no, güey. Ah, puto de güey, ah, güey. ¿Cómo? Oiga, ya que estar aquí, van a estar aquí un tronco y se van a estar acá. Mira. Vamos a ir a esta chiquita. ¿Qué? Poquita pista y vamos a otro, güey. ¿Cómo? ¿Cuánto van a estar acá? hoy ya está embarazado al retraso y perro eres un bandido yo sé por qué lo mandé a remendar a la penal y la tómbula hija de la chingada la perra la tómbula la mera neta que mi papá viene bien recio te habla es una laguna eso es una laguna es una laguna allá lo que se mira cuál una presa o qué mira qué perro se ve la sandalia vale es lo que te digo ahora lleva para todos hasta para la abuelita quiere llevar no hay pan dulce no hay pan dulce está toda remanga también no ese gol no das una güey te digo pero ya no hay que decirle nada porque se agarra llorando ya no hay que decirle no hay más como no hay que puesto que si hay un puto regiro es que no decía no vamos 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 y si no hay yo lo pago mira yo veo yo quiero ir a los vamos pues ah pero el pan rico es allá pa eh al mes en el cámaro pa oa y a a cámbaro 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 a andres a no te miento a y no te miento ove a mira güey a no te lo quieres llevar a a a a que chuladas, se miran todo para estos rumbos señores miren los que hay las cebollas como se hace voy la cebolla que quería se paró por un café y no hay ni Oxxo Chito calmata acá está lo perrón miren acá está la tiendita buffet comida mexicana pues no sé donde nos paramos pero perros si hay bastantes perros los que no ando a compraron el cubrebocas de perro frío no es por nada pero para estos lados de México la neta que en las carreteras se me hace más bonito me hace más bonito el paisaje y todo el show ahí se me fue ¿dónde es Chitín? los caballos los caballos chitín? chiquitos chiquitos ¡Suscríbete al canal! Esta es la emoción señores La una de la mañana Con el devorador de caminos La una de la mañana El caldo crudo Pues señores vamos llegando aquí al pueblo Mis respetos Para los que arreglan el pueblo Yo digo que llevamos una media hora en el camino Y de esa media hora lleva arreglado el pueblo Algo bien Chitón viene con mucho frío ya Dijo Tabarín que no había sierra en Puebla Aquí ya está bien perro Me encantan los pueblos así Hace cuenta ya donde fuimos con Don Memo Si güey Mira el templo perro Esto debe tener un minuto La ubicación Señores ya llegamos miren Está algo bien aquí Está algo bien Pueblosados una patada No cierra la mala luz Aquí hay cascos de haciendas igual Pueblos de musical Decomisado Turbito A mí me gusta mucho este toro El turbo Con nosotros está invicto Pues todos me gustan Decomisado Turbito Les repito Estamos apenas Queriendo escoger Cuáles se quedan En el rancho Cuáles no Del celo es un toro muy bonito Mira Scarface Alma de niño Pues señores la neta Llegamos con un chingo de hambre Miren el señor nos sacó Charolas hasta de Esos son como chamorros Por esto muchachos Estamos aquí miren Muchas gracias Ven nuestros videos Y le dijeron al papá Que nos contratara Aprendan a ellos Mira hijos Si tienen Papá que Hace eventos Díganle que Contraten a Rancho Los Pinos Mira Saca el clavo Mijo No te arrepientas Como que dijo Y la regué Miren nomás Que detalles señores Algo bien Gracias señores Algo bien Mi papá se quitó la placa Para comer Y todo el camino La trae La trae Puede estar Esa La trae El papá Y el marino Esa Que iba a cenar La quinta Y ya Y era Joder Chicos Yo no da La quinta Para comer La quinta Y ya Llegamos allá Para despedir Miren señores Allá Viene la Perenigación Dos señoras Hemos morido Mierda Todavía Se molestó Que la despertamos Dicho La vea No yo Era un chingo El casino Casi diario Al casino No te da pena ¿A dónde va usted? No hay casino aquí No hay casino aquí En el ayo La gente trabaja en el casino Y va a diario Y a otro cabrón Que le va a ir bien Conmigo A la gente Ahí Que trabaja ¿Cuánto? Hasta dos Cincuenta Uy Sí Wow Te va y te quita las fichas ¿O qué? Mira ese güey Ya viste Que aquí los pájaros Son robots Ya Mira Es un pájaro de robots Para que no se arruin el internet Aunque no puede decir No se arruin el internet No se arruin el internet No se arruin el internet Gracias.